¿Qué es el premio Salmón para nuestros fondos de Estados Unidos y el Fondo Balanceado Líder? Estos son dos fondos que tienen una larga existencia en nuestra administradora de fondos y que varias veces han recibido estos premios, lo que demuestra una consistente y responsable administración de estas carteras a lo largo de los años y esperamos que eso continúe en el tiempo. Los fondos que invierten en acciones norteamericanas tendrán un año desafiante durante el año 2023. Como todos sabemos, el Banco Central de Estados Unidos, el FED, ha iniciado un periodo largo ya de alza de tasas de interés que ha durado por lo menos 12 meses. Eso ha tenido como consecuencia eliminar, sacar liquidez de la economía norteamericana que ha tenido consecuencias, por supuesto, en la caída de varios bancos regionales, en el derrumbe de los precios a las acciones de los bancos regionales y probablemente en un apretón crediticio que ya se está empezando a ver en la actividad económica en Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros pensamos que durante el segundo semestre de este año la actividad económica en Estados Unidos se va a hacer bastante más lenta, va probablemente a tener una contracción y eso va a pesar sobre las utilidades de las empresas norteamericanas, lo que, por lo tanto, hay un riesgo de que el precio de las acciones en Estados Unidos tenga una corrección durante este periodo. De esa manera, en esta cartera hemos privilegiado sectores anticíclicos, más conservadores y una cartera balanceada de acciones norteamericanas.